Saludos amigos de Contrapunto, en esta ocasión queremos traer a nuestro estudio a una personalidad histórica en El Salvador, un fundador de la guerrilla salvadoreña. Él se llama Atilio Montalvo y en la guerra fue conocido como comandante Salvador Guerra, fundador de la FPL Faragundo Martí y también dirigente al final de la guerra de lo que fue el Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional. Entonces le damos la bienvenida. Gracias Juan José, te agradezco mucho. A todos los lectores también de Contrapunto y de pueblos salvadoreños por la oportunidad para expresar y despejar algunas inquietudes. Sí, queremos Atilio en primer lugar que nos digas actualmente en el FMLN hay un proceso electoral interno. Tú has sido nombrado o has dado a conocer a través de las redes sociales que te has inscrito como candidato al Consejo Nacional. ¿Nos puedes contar un poco de ese proceso? Sí, la verdad es que yo he estado todos estos años ausente de la política partidaria, ¿verdad? Aunque nunca he dejado de ser militante, afiliado no, porque en varias oportunidades me han sacado del padrón, ¿verdad? Debido a las cosas que han sucedido en el partido en todo este tiempo. Me dediqué a la profesión, a estudiar y terminar mi profesión después de los Acordos de Paz, ¿verdad? Me gradué de economista, luego saqué un posgrado en ICAE, la maestría en administración pública aquí en la Matías Delgado y estudié en Nueva York también. O sea que yo me he especializado en mi profesión y de eso he vivido todo este tiempo. La verdad es que ahora, ante la situación crítica que atraviesa el FMLN, en donde la población no le ha dado su respaldo y en donde el FMLN tuvo la oportunidad, digamos, de hacer los cambios que la gente esperaba y que no los hizo según la opinión y los resultados electorales. Entonces, en esta situación que va a haber cambios de autoridades, tal como yo anuncié en las redes, la verdad es que nunca he participado en ninguna elección interna, ¿verdad? Todo ha sido una participación voluntaria en varias actividades, pero no en elecciones internas para cargos del partido. Uno, ¿por qué, qué te motivó? ¿Cuál es el sentido de que has estado ausente durante más de dos décadas en la dirigencia del FMLN? ¿Y qué es lo que te motiva en ese momento a dar ese paso? Primero de que acordémonos que con los acuerdos de paz finalizó la guerra, ¿verdad? Entonces uno tenía que prepararse para vivir en un nuevo momento de transición democrática. Entonces, si bien cuando íbamos a la guerra uno tenía que prepararse en cómo manejar las armas, después de los acuerdos de paz había que aprender a cómo vivir en la transición democrática y cómo ser profesional, que era mi sueño, ¿verdad? Ser profesional. Y he estado ejerciendo la profesión prácticamente desde hace 21 años. Yo de eso vivo, no vivo del partido ni de ser funcionario público, ¿verdad? Y entonces lo que me motivó a mí básicamente fue que en estas elecciones internas, tal como lo puse en las redes, no se va a repartir puestos, sino que se va a asumir responsabilidades de la situación crítica en que está el FMLN. Entonces, eso es lo que a mí me motiva de fondo, ¿verdad? Y me motiva de fondo el hecho de que se ha perdido mucho la esperanza en un partido que tradicionalmente ha sido de izquierda y que por eso yo en la campaña que he comenzado en las redes hablo de que vamos a recuperar los sueños. En el FMLN se habla actualmente de que existen diversos grupos, unos que quieren mantener el poder a través de gente que hasta se le ha dicho que son marionetas, o también hay otro grupo que quieren sacar a los que están y ponerse ellos. ¿Quién te apoya a vos? ¿En qué grupo te puedes situar? Bueno, la verdad es que yo no estoy en ninguno de los grupos que supuestamente han estado manejando el partido, ¿verdad? Nunca me he considerado parte, sino que mi política ha sido y mi pensamiento siempre de ver a un FMLN unificado. ¿Cómo surge esto? Pues en una plática informal en que me llamó un compañero, un querido compañero veterano y que me animó, ¿verdad?, a que yo me inscribiera. Yo le dije, para secretario general, ¿verdad?, yo le dije en ese momento que lo iba a pensar, pero inmediatamente también recibí llamada de varios jóvenes y finalmente del sector de mujeres del partido que apoyarían mi candidatura, que son como las estructuras institucionales del partido, ¿verdad?, no las estructuras informales, ¿verdad? Entonces, al final, en una conversación muy privada con estos compañeros que estaban motivándome, fue que me decidí, ¿verdad?, me decidí, todo un calvario de la inscripción, prácticamente… ¿Y ahí sí te encontraste en el padrón? Me encontré en el padrón de la Secretaría Nacional de Organización, pero en el padrón de la Municipal de San Salvador, que es donde yo vivo, no estoy. Y les dije que por favor corrigieran eso, ¿verdad? Pero sí hay varios militares, según. Ah, supongo, porque yo prácticamente después de la guerra, como dijeron que había que convertirse en partido político, fui a las charlas que me dieron, fui a la juramentación como miembro de un comité de bases, es decir, hice todo, pues llené las fichas y todo. Mi sorpresa fue que a los años no me encontraba en el padrón, luego volví a actualizar, tampoco me encontraba. Entonces, desistí, ¿verdad?, porque prácticamente… Ese es uno de los temas que habría de esa nueva dirección del FMLN. Resolveré lo de la exclusión, interna también, porque esa política de exclusión no solo es interna, sino que es una política de exclusión de la gente, a nivel de sociedad, a nivel del ejercicio político, ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo que habría que ver? Yo quisiera que, ya que tuviste tanto protagonismo en el liderazgo guerrillero, ¿cómo te ves, cómo ves esa diferencia entre haber sido un jefe militar, un jefe guerrillero en la guerra? ¿Y cómo te ves ahora en un esfuerzo de hacer democracia? Sí, hay muchas diferencias, ¿verdad? En aquel momento eso era lo que obligaba, ¿verdad?, a la juventud. El hecho de que la dictadura militar había cerrado todos los espacios políticos con una oligarquía en ese momento muy excluyente, digamos, y además irrepresiva, por supuesto, a través de los cuerpos de seguridad. Vaya, ese fue un reto en ese momento. Y como te digo, yo en este momento tengo ya en el ejercicio de ser profesional como 21 años. Yo, es cierto, tuve ese pasado, pero eso ya quedó atrás. Ahora hay que abordar los retos presentes. Y en los retos presentes creo que hay que trazar una estrategia que permita hacer los cambios necesarios en favor de la población. ¿Qué va a hacer Atilio Montalvo si es elegido miembro del Consejo Nacional? ¿Cuál es tu propuesta para que el partido FMLN se renueve? ¿Va a seguir siendo un partido electoral? ¿O qué tipo de partido para la democracia en este país va a tener que surgir? En esencia, en esencia, el FMLN tiene, además de ser un partido electoral, tiene un partido de afiliados y no de militantes, ¿verdad? Para mí el afiliado tiene que ser militante y no simplemente llevar esa cosa como, ah, yo soy miembro del FMLN, ¿verdad? Por otra parte, la exclusión interna, ¿verdad? A la que hacíamos mención. Realmente hay gente mucho más militante que muchos afiliados que no están afiliados en el partido. Hay gente que se ha retirado también el apoyo al partido, o la han retirado. Por ejemplo, yo creo que hay tres tesoros grandes en el FMLN, que es la juventud, las mujeres y los veteranos, como punto de partida, ¿verdad? Que es el punto de partida que yo me animo precisamente a optar por una candidatura. Pero resulta de que también hay que recuperar los sueños, ¿verdad? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son los sueños de Adelio Montalvo? Mis sueños son los sueños de la patria, que es los sueños de San Romero por la justicia social, los sueños revolucionarios de Farabundo Martí, los sueños de Roque Dalton para que haya una intelectualidad comprometida, los sueños de Ana María de ver un movimiento social organizado y combativo en las calles, ¿verdad? Y los de Chafik como estratega político. Esos son los sueños que hay que recuperar, porque se hace todo lo contrario, ¿verdad? Correcto. Entonces, se ha alejado la clase media y la intelectualidad del FMLN cuando eran los bastiones que tenía la izquierda en el país históricamente. Eso no puede seguir sucediendo. Correcto. Le damos las gracias a Adelio Montalvo por haber estado nuevamente con nosotros y esperamos que en el transcurso de este proceso que se está dando en el partido de FMLN lo volvamos a tener aquí frente a nuestras cámaras. Muchas gracias. Con todo gusto, Juan José. Cuando tú quieras. Adelio Montalvo por haber estado en el partido de FMLN. Adelio Montalvo por haber estado en el partido de FMLN. Adelio Montalvo por haber estado en el partido de FMLN. Adelio Montalvo por haber estado en el partido de FMLN.